Hola buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars con Ruben2007 y hoy vamos a hacer la segunda apertura de cajas ya que he conseguido una nueva mega caja y tengo 10.105 copas. Hoy vamos a jugar con Pam, el brawler que he estado utilizando mucho en estos últimos días, al igual que a Tara, y ya las tengo a las dos a rango 16, pues como a todos. Bueno, vamos a jugar, vale, un brawl mismo, vale, una partidita, y luego nos vamos a dedicar a abrir las cajas que hay. Vale, el equipo no está mal. Vale, ese col se ha quedado ahí muy tocado, pero bueno. Vale, a ver. Vale, bien. ¡Jolines! ¡Qué buena bomba! La del Dinamite. La del Dinamite. Hola, dos Me he quedado a dos Una vez si me curo ya No, 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 no me curo No, 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 no Bueno, pues de momento a ver si puedo cargar la ulti para el tiro Y que me la pasen Corre Ay, 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 la que ha fallado, madre mía, no me fastidies No puede ser, que Dinamite Ojo, ole Madre mía, después de cagarla, que bien ha reaccionado Muy bien, muy bien, me ha gustado ese Dinamite Bueno, pues tras esta victoria Vamos a proceder A abrir estas cajas Vamos a empezar hoy abriendo las pequeñas Vale, así que bueno Vamos a comenzar Bueno, viene un ticket Que me los he gastado todos para poder conseguir muchas cajas Bueno, de momento así bien De momento toque oro Y bueno Si toca un brawler bien Y si no, pues bueno Necesito también las monedas No, de momento está bien Me han tocado unas gemitas Me están tocando tickets De momento está bien Ole Ole, nos acaba de tocar a Bibi Mi tercer brawler épico Qué contento estoy Porque justo esta mañana la he estado probando Porque es un brawler que me gusta Y qué suerte que me haya tocado Me encanta Madre mía, Bibi Pues hala Ya tengo Ya tengo con qué entretenerme En estos días Pues mira Aquí son los brawlers que me faltan Que son Frank Y bueno Los otros legendarios Spy Crow León Y Sandy A ver si me puedo tocar uno Bueno, de momento Me quedan muchas cajas Me ha tocado Bibi Así que bueno Vamos a seguir Bueno, de momento vamos bien A ver si me tocan puntos para Bibi Bueno, bueno Nos faltan 10 pequeñas 4 grandes Y esta mega caja de aquí Así que bueno Vamos a seguir A ver si nos toca algo más Y unos puntitos para Bibi Porque yo no he visto de momento ninguno Bien Bien, los primeros puntos de Bibi A ver si salen más Vale, muy bien Unos puntitos para Bibi Bueno, ya hemos abierto todas las pequeñas Y bueno, antes de abrir Quiero mirar Pues bueno Los porcentajes De la grande Un brawler legendario 0,0608 Y de un épico 0,5772% Bueno, no está mal Eh... Bueno, pues venga Vamos a seguir Ahora vamos con las grandes Bien Bien Bien, gemas Bueno, más gemas Muy bien Y la última grande 84 monedas Puntos para Brock Puntos para Bo Puntos para K Y tres tickets Bueno, pues ya hemos terminado Así que ahora, bueno Vamos a abrir la última La mega caja A ver si nos toca algo 232 monedas Puntos de Jessie Puntos de Nita Puntos de Bo Y bueno, yo creo que ya no nos va a tocar nada Vamos a ver No, pues nada 77 para 8 bits 2 y 8 Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Eh... Espera, vamos a ver Bueno, de momento ya hemos terminado Vamos a ver la mega caja Es que me voy a comprar Una Voy a comprar Una mega caja O dos grandes Voy a comprar una mega caja A ver si me toca algo Pero no creo Pero bueno Por lo menos Lo intentamos Primo Tara Bueno, Tara, bien Dinamite Bull Y el último No puede ser Madre mía Qué suerte Chavales Qué suerte Frank No me lo creo Madre mía Y encima Madre mía Qué suerte Qué es esto Bueno Pues con Frank Que lo tenemos aquí Con Frank Y con Vivi Los dos brawlers Que me han tocado hoy Nos despedimos Hasta la próxima Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros Y activar la campanita Hasta la próxima Adiós 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 Adiós